Música Bienvenidos a Terra Chaco, por cierto tenemos un programa muy variado hoy Vamos primero al sur de la provincia del Chaco, nos encontramos con el rincón del Chaco Es la cabaña de Diego Sago, es una cabaña Brasford Se lo comentamos enseguida ¿Qué más? Nos vamos a la zona de Macallé, nos vamos al este de la provincia del Chaco Allí ya cerca de Resistencia, 40 kilómetros de Resistencia Tenemos el pasto Tangola, toda una historia en relación con este tema De muchísimo beneficio para ciertos sectores productivos bajos Que tienen pastizales y que necesitan para reconvertir y darle una alfombra productiva a sus terrenos Por supuesto, aumentar la producción de carne allí Es una jornada de crea y se lo vamos a comentar enseguida ¿Qué más? Nos vamos a Charata, después nos fuimos a Charata porque allí está, allí se realizó la primera jornada un encuentro de muchas Que son mujeres chaqueñas solidarias ¿Qué tiene la mujer del campo? La mujer rural para aportar en ese sentido Y ya nos vamos a Corzuela porque en Corzuela específicamente nos encontramos con un productor Que vuelve a una unidad productiva relativamente pequeña con un sistema de granja Que es lo que están volviendo a probar algunos productores chaqueños Haciendo un poco de vacuno, un poco de cerdos, de chivos, de cultivos Y de esa forma diversificar y avanzar con un proceso productivo Que es con el que comenzó la provincia del Chaco hace muchísimos años Aquí de Terra Chaco Algo tenemos de ganadería también Hacemos ternero Lo llevamos a... Lo terminamos acá nosotros nomás, viste Tenemos carnicería, lo vendemos en las carnicerías Y bueno, así como lo ve ahí Le damos maíz El rollo de alfalfa, que tenemos alfalfa también Y bueno, ahí lo terminamos en el corral Tres meses y medio más o menos Sacamos de este té 180 kilos o 200 más o menos Y de ahí lo tenemos tres meses en el corral y ya están gordos ya Lo suplementamos con un poco de maíz, rollo de alfalfa Un poco de semilla de algodón Y un núcleo también que se le agrega, viste El delegado del Ministerio de Producción del Chaco hace notar el fortalecimiento de la ganadería Verificado en los últimos años Por lo menos en su departamento Más genética, más sanidad, más infraestructura Muchos productores incrementaron su cantidad de cabezas Se dio cuenta que hacer una producción mixta es más rentable y sustentable en el tiempo Y también ha invertido mucho en genética, en estructura, en sanidad en los animales Porque ve la rentabilidad de hacer las cosas como se deben en buen tiempo y forma En nuestro departamento podemos ver una excelente calidad de hacienda Si bien es cierto no es una zona de grandes cabañas Pero los productores adquieren los toros en cabañas vecinas Dentro de la provincia y fuera de la provincia Para mejorar su calidad genética Y esto se manifiesta en un muy buen animal Con buena calidad carnicera Buen peso y han incrementado el rendimiento en faena Acá nuestro productor Como podemos ver en este lote Está haciendo un pastoreo directo sobre un rastrojo de maíz De la campaña pasada Esto le permite pasar en muy buena forma En los meses de invierno Que es la época más crítica para la alimentación del ganado Mientras se están recuperando las pasturas naturales De los sistemas silvopastoriles De la alfalfa Y también se empiezan a sembrar Sorgos forrajeros Y muchas forrajeras más Para afrontar el nuevo año Desarrollo caprino En este caso la raza boer Para la producción de carne Es algo que se ve en distintos lugares En pequeña escala por supuesto La provincia del Chaco Aquí en Terra Chaco Hace más o menos cuatro años Criando las chivas Hasta ahora todo bien Marcha todo bien Ahora sí un poco estamos faltos de pasto De comida Por el tema de las heladas Que vino bastante crudo el invierno este Y lo estamos suplementando con maíz Y alfa Y no están en buena condición Ahora por el tema del Está faltando alimento Pero ya estamos Ya sembramos un poco de sorbo Y el pasto ya va a venir con esta lluvia Ya va a mejorar la situación de las cabras Van a mejorar su condición corporal Como dice que Ahora está medio desnutrida Y la raza que estamos buscando ahora Es la boer Más buscando Chivo es boer Y estamos buscando ya Más carne tiene el boer Leche ya no No la utilizamos Solamente para los cabritos Viste Las chivas Más es la carne Y acá el reproductor que tengo Es de acá de la cabaña de Charata Los Meritos de Giuliani Ahí lo adquirimos al reproductor Y está predominando más la cruza boer Tengo Porque es mejor condición carnicera Es mejor el boer que el criollo Se necesitan instalaciones Mayormente muchos hilos de alambre Como ser 10, 12 hilos de alambre Para más o menos tenerlas bien Quietas, ¿no? Porque el chivo Si no le pones mucho alambre Se te escapa Y es muy caminador lo que tiene Acá lo tenemos en potrero De 11, 12 hilos de alambre Y ahí sí lo manejás Esta familia de productores También hace cerdos Destetan a los 30 días Y en la pista de terminación Los llevan a 100 kilos Para luego faenarlos Tenemos algo de cero Tengo 25 madres 30 días 35 días Los desteto a los lechones Y los meto a la pista A la terminación Hasta 100 kilos vivos Y de ahí lo faenamos Y lo vendemos a las carnicerías Le damos maíz molido Núcleo Espele de soja Y 5 meses y medio Más o menos Del destete Que lo ponemos a la pista De engorde Y ahí ya estamos Más o menos 100 kilos vivos 80 kilos de carne Limpio Carneado sería Te lo saco de la madre A los 30 35 días Lo saco de la madre Lo llevo a la pista De piso de material Y ahí le doy el balanceado Que corresponde Para llevarlo A 100 kilos A la terminación sería La mujer rural Y su aporte En un marco interdisciplinario A partir de la iniciativa De la Cámara De Diputados De la Provincia del Chaco Con la señora Élida Cuesta El pasto tangola En la zona de Macallé Como una forma De sumarle kilos De producción de carne A terrenos o suelos Relativamente pobres O con pastizales Por ejemplo Aquí en Terra Chaco Allá en el yerval Ponderando el filo De tu machete En un sapucay Lindo de más La esperanza verde Que la tijera Pone a tus pies Es reflejo fiel